Una mujer que permite que este trinchudo le falte el respeto de la forma que lo ha hecho. Y disculpen si digo este trinchudo, pero es que eso es, en vez de decir este desgraciado, este mal hombre, me sale decirlo eso desde las entrañas. Magali Medina se indigna con Pamela López y fulmina a Cristian Cueva. Magali Medina despotricó duramente contra Cristian Cueva tras sus últimas declaraciones y resaltar solo el amor hacia sus hijos. En la reciente edición de Amagali TV La Firme, Magali Medina no pudo evitar despotricar contra el futbolista Cristian Cueva. Esto luego de escucharlo decir que ama a sus hijos y no expresar algún comentario con respecto a sus sentimientos hacia su aún esposa Pamela López. El cine comiendo canchita. Bueno, sí, yo salgo con mis hijos, ¿no? Salgo con mis hijos y trato de que ellos estén bien y nada más. Enamorada. Yo soy enamoradísimo de mis hijos, la verdad, porque son los más grandes que tengo en mi vida. Y de tu esposa también. Son los más grandes que tengo en mi vida, la verdad. Y qué, cuál es la situación que está pasando con su mujer. Por lo menos a ella la desconoce. La desconoce. Así como lo escuchan en esta declaración, la desconoce. Fea choteada. Fea choteada. De verdad, como decimos acá, él tuvo la gran oportunidad de su vida frente a un micrófono de decir, porque le dicen, ¿estás enamorado? Él tuvo la gran oportunidad de decir, sí, estoy enamorado. Tengo el único amor de mi vida, es mi esposa y mis hijos. Pero él, no. Él la desconoció, la ignoró, la multiplicó por nada a Pamela López y dijo, sí, estoy enamorado de mis hijos. Ellos son la razón de mi vida. Punto. No hay más. No existe la madre de sus hijos, no existe su esposa, a la que se supuestamente hace un mes estaba tratando de pedirle perdón y diciéndolo que lo perdonara y que volvieran a ser la familia que era. Eso le pasa a Pamela López por perdonarlo de buenas a primeras. Por no, por lo menos, ponerlo en unos meses de castigo y de indiferencia. Eso por no seguir con su proceso de divorcio para que este hombre realmente aprenda que ella puede valerse por sí misma, que ella es una mujer independiente y que de todas maneras, por las faltas de respeto que le había cometido, ella tenía el valor y las agallas de chotearlo. Pero como él mismo lo dijo a la abogada que nosotros le presentamos a Pamela López para que iniciara su proceso de divorcio, dijo, no, nada de divorcio. A ella se le va a pasar la cólera y otras veces me ha hecho esto. O sea, él sabía que esta mujer es mantequilla cada vez que se trata de sus infidelidades, faltas de respeto, de no dormir en la casa. Ella se lo perdona todo. Es una mujer incondicional. Alguien que es como una alfombra, como un trapeador. ¿Y qué haces en el trapeador? Trapeas el piso con eso. ¿Qué haces con la alfombra en el piso? Pisas la alfombra. Ahora, eso es para Cueva, su mujer, su esposa, la madre de sus hijos. ¿Y por qué la situación es así? Porque ella se lo permitió. Ella, una mujer que no tiene valor, es una mujer que no se ama, que no se quiere, que no se valora. Una mujer que permite que este trinchudo le falte el respeto de la forma que lo ha hecho. Y disculpen si digo este trinchudo, pero es que eso es, en vez de decir este desgraciado, este mal hombre, me sale decirlo eso desde las entrañas, porque de verdad es trinchudo, pues. Es un trinchudo. O sea, este trinchudo y además címico. Se pone frente a un micrófono. No, de eso no voy a hablar, no. Oye, pero estás enamorado, bien, ¿no? La reportera bien entusiasta. Estás enamorado. Estoy enamorado de mis hijos, de mis hijos y son la razón de mi vida. Nadie más. O sea, qué pésimo, pésimo, pésimo. Y yo por eso, solo la otra chica, ojalá, no sé, si tenga algo de dignidad que le quede, no sé, un poquito así, aunque sea unos rastros de dignidad que le quede, para que después de esto, mira, lo cancele en una y ya no vuelva a vérsele, porque siguen jugando a la familia feliz, se van a comer canchita y a ver películas al cine. Ah, no. Qué patéticos los dos, qué patéticos. Pero mejor vayamos. Gracias por verte el Evidente Peruano. No te olvides de suscribirte y darle manito arriba, eso nos ayuda bastante. Hasta un próximo video. ¡Gracias! ¡Gracias!